¿Cómo manejamos desde el punto de vista naturista y desde el punto de vista de medicina etiopática a las personas que nos llegan con este problema de SARS-2, de COVID-19? ¿De qué manera lo estamos previniendo y de qué manera lo estamos también resolviendo? Ahora, tomen en cuenta lo que es medicina etiopática. Esto es un nuevo paradigma en medicina. Este paradigma habla de que el origen de las enfermedades es muy importante conocerlo para poder establecer un tratamiento correcto y resolverlas. Etios es la raíz, el origen. Patos es la enfermedad. Entonces, medicina etiopática enfoca primariamente en la raíz del problema y luego se va al tratamiento. En sí, en sí, no voy a hablar mucho sobre el COVID-19, el virus del SARS-2, puesto que existe, digamos, es exagerada la información que ya existe y todos sabemos que es un virus del tipo corona, es un coronavirus similar a los virus de la influenza y que este virus ataca las vías respiratorias principalmente y luego da un ataque al Estado General. Sabemos también que este virus o esta epidemia primero y luego pandemia después se inició en la provincia de Wuhan, en China y de China se extendió por Europa y después a los Estados Unidos y a todo el mundo. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Hay muchos detalles, digamos, científicos que ustedes pueden revisar con expertos en el tema. Yo les quiero comentar solamente detalles generales, puesto que la conferencia está enfocada a saber lo que hace medicina y naturismo etiopático en contra del virus COVID-19. Para darles una idea de la importancia de saber manejar este tipo de infecciones y de conocer otro paradigma, o sea, otra manera de manejar el COVID-19, bueno, aquí tenemos una referencia mundial sobre 51 millones de casos en todo el mundo, cifras actualizadas, de los cuales tenemos 1.26 millones de defunciones, lo cual nos da un 2.5% de muertes a nivel mundial. O sea, el porcentaje de muertes de COVID a nivel mundial es 2.5. Claro, hay países en los que el porcentaje es de 1.07, otros en los que es tan alto como en México, por ejemplo, se manejan cifras del 9%, pero en general, globalmente, tenemos un 2.5% a nivel mundial. Aquí tenemos los top 10, los top 10 países con más casos y más defunciones por SARS. Estados Unidos está a la cabeza con 243.000 muertos. Le siguen Brasil, India, México está en cuarto lugar con 95.000, y luego le sigue Reino Unido, Italia, Francia, España e Irán. Por último, en el décimo lugar tenemos al Perú con 34.000. Esas son las defunciones en estos países, el top 10, el top 10 de los países con más casos del coronavirus. Ahora veamos los síntomas. Síntomas del virus empieza como un virus de gripe o de catarro común. Síntomas de influenza, vaya. Empieza con dolores de garganta, estornudos frecuentes, secreciones nasales, pérdida del olfato, ataque al estado general con fiebre, escalofríos, dolores de músculos, dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor de cabeza, una fatiga, un cansancio terrible. También en algunos casos se presenta con náusea y vómitos y muy ocasionalmente también con diarreas. Esos son los síntomas generales del virus del COVID-19. Por supuesto, existen pruebas diagnósticas para determinar si tienes o no tienes el virus. Habrá expertos en el tema que pueden profundizar en esto. Y también hay medidas preventivas que se utilizan generalmente de manera mundial, como el cubrebocas, por un lado, o también como aislarse, quedarse en casa y demás. Pero en lo que medicina etiopática va a hacer hincapié es en las medidas de hacia adentro. También existen variados tratamientos médicos, algunos autorizados en algunos países, otros no. Ahí hay mucha controversia, hay mucho que decir. Es bueno que se informen y que busquen cuáles son. Yo les voy a presentar aquí lo que ofrece la Escuela de Naturismo Etiopático, la Escuela de Medicina Etiopática. ¿Qué ofrecemos nosotros? Bueno, existen dos clases de medidas para el COVID-19 dentro de la medicina y naturismo etiopático. Digamos que las medidas naturales preventivas pertenecen al naturismo etiopático. Son medidas generales que se pueden hacer de manera natural en casa, en cualquier caso, en todo el mundo. Y luego tenemos las medidas naturales resolutivas. O sea, si ya tienes la infección y quieres resolverlas, puedes utilizar estas medidas que vamos a presentar. En todo caso, lo que queremos hacer nosotros es educarte o educar a la gente en cuestión de salud natural. Es educarlos en un estilo de vida saludable que nos permita obtener y adquirir un sistema inmune fuerte en un organismo donde no prosperen virus, bacterias, hongos ni parásitos. Aquí es donde les digo que mientras el resto del mundo se enfoca en medidas preventivas externas, que lo lo cual es muy bueno prevenir que no entre el virus. Pues en el naturismo etiopático nos concentramos en medidas preventivas internas, o sea, hacia el interior de nosotros. Nosotros cuidamos de tener un sistema inmune lo suficientemente fuerte que si entra el virus no pasa nada, no hay síntomas o los síntomas son demasiado leves. Y si entra el virus, pues aquí les vamos a presentar cuáles son las medidas. Primero, vamos a ver las medidas naturales preventivas. Y en las medidas naturales preventivas tenemos la regla de 3x3, los remedios tradicionales como gárgara de aguas con sal, gárgara de aguas con bicarbonato, limón y sal, suplementos para prevención, nutracéuticos para prevención y, bueno, educación para la salud con cursos que ya manejamos y ya tenemos. La primera regla preventiva que es la regla del 3x3. Esta regla de 3x3 es 100% del naturismo etiopático. Es una regla que yo diseñé cuando recién inició la epidemia o la pandemia que la gente me estuvo preguntando. ¿Qué hago? ¿Cómo me protejo antes de que este virus llegue? Pues bien, diseñé la regla de 3x3 que ha funcionado maravillosamente en muchas familias. Y la primera regla es no consumir tres alimentos que pueden exacerbar cualquier infección respiratoria. O sea, para prevenir infecciones respiratorias, esta es la primera regla. No consumir, repito, tres alimentos que probado y comprobado está que exacerban las infecciones respiratorias, las aumentan, les dan de comer. Y estos alimentos son, número uno, lácteos. Número dos, harinas con levadura, panes y harinas. Y número tres, azúcar. Eliminar estos tres alimentos de nuestra dieta va a evitar que si entra el virus, lo estemos alimentando, básicamente. La segunda regla del 3x3 es, ahora sí, consumir tres cítricos, tres veces a la semana. Lo ideal es consumirlos todos los días. Si es invierno, si hace frío o si estás en contacto con personas enfermas, te conviene hacerlo del diario. Si tú no estás enfermo, consume tres cítricos. Limón, naranja y toronja. Limón, naranja y mandarina. Mandarina, naranja y toronja. Bueno, tres cítricos al día. Tres limones diarios o tres naranjas diarias o una toronja y dos naranjas. O una toronja y dos mandarinas consume tres cítricos al día para que la vitamina C funcione como preventivo, porque la vitamina C es un antiséptico 100% natural. La tercera regla del 3x3 es adquirir tres hábitos que nos van a ayudar a aumentar nuestra energía vital y nuestro sistema inmune, a mejorar nuestro sistema inmune. Y el primer hábito es hacer ejercicio tres veces a la semana. No pido que seas un atleta y lo hagas todos los días, pero si lo haces cinco días de la semana, llegas a nivel de atleta. Si lo haces tres veces a la semana, un ejercicio cardiovascular debe ser cardiovascular porque eso te oxigena la sangre y al oxigenar la sangre, el oxígeno en sí mata virus y bacterias y te mejora el sistema inmunológico. Esa es la regla número uno de esta de la de esta tercera. El segundo hábito es consumir tres veces a la semana una ensalada del estilo arcoiris, como le llaman mediterráneo, una ensalada arcoiris, o sea, de muchos colores que tenga vegetales verdes, amarillos, anaranjados, rojos y morados. Esa es una ensalada arcoiris y le agregues aceite, por lo menos una onza o 30 mililitros de aceite de olivo puro extra virgen prensado en frío. Los omegas del aceite de olivo te van a reforzar el sistema inmune. Los antioxidantes de la ensalada te van a reforzar el sistema inmune. Y el tercer hábito es consumir agua alcalina de preferencia. Y si se puede antioxidante, pues mejor todavía. Pero por lo menos agua alcalina natural, que tenga minerales naturales. Pues esta es la regla de tres por tres. Tres alimentos que no debe de consumir, tres cítricos que debe de consumir y tres hábitos que debe de hacer. Cien por ciento etiopática estas reglas de tres por tres. Vayamos ahora a los remedios tradicionales. Se utilizan, mucha gente ha estado utilizando gárgaras de agua con sal de mar y puede utilizar sal rosada o sal del Himalaya. Y esto también le puede servir como preventivo si empieza a sentir síntomas en la garganta. Otra medida preventiva es gárgaras con limón, sal y bicarbonato. Sal de mar. No utilice sal normal, sal regular. Esa no es sal. Eso es aluminato de sodio. Es sodio con aluminio. Está contaminada. Está procesada. Es industrializada. Utilice sal de mar natural o sal rosada, sal del Himalaya. Esto también puede ayudar a evitar que las infecciones prosperen cuando apenas están presentando síntomas. Otra medida preventiva es el uso de suplementos para prevención. Y en este caso yo recomiendo consumir vitamina C mil miligramos. O sea, un gramo de vitamina C tres veces al día funciona excelentemente como medida preventiva para cualquier infección respiratoria. También se pueden utilizar nutracéuticos. Estos ya son productos más sofisticados, de mayor costo, pero un nutracéutico es un producto natural concentrado con calidad farmacéutica. Y esto aquí es donde aconsejo utilizar lo que son donadores de cisteína para producir el glutatión, que el glutatión es un súper antioxidante. Mucho, incluso mucho más fuerte que la vitamina C nos ayuda a reforzar el sistema inmune. Entramos ahora al segundo, a la segunda parte de esta conferencia y estas son las medidas resolutivas. Es decir, las medidas que resuelven con esto tratamos de resolver cuando el problema ya está presente. Las primeras medidas fueron para evitar llegar a tener una infección por COVID o por influenza o por cualquier otro problema respiratorio. Pero también sirven para prevenir muchísimas otras enfermedades o cualquier otra infección. Entonces, en las medidas resolutivas, si usted ya tiene, usted ya presenta una infección respiratoria, pues mi caballito de batalla es la cura del limón. Ya base científica de cómo el ácido ascórbico del limón mata virus y bacterias de una manera natural y eficaz. Entonces, la cura del limón se hace de la siguiente manera. Si usted tiene síntomas que son leves, dolor de garganta, estornudos, ojos rojos, llorosos, congestión nasal, dolor de cabeza, son síntomas leves acá arriba. Usted puede hacer la cura del limón, que es el jugo de un limón, a la hora el jugo de dos limones y a la siguiente hora el jugo de tres limones. Muy importante consumirlo con un popote, pitillo, straw en inglés, pajilla. No sé cómo le llamen en cada en cada país le llaman de manera diferente. Los mexicanos le decimos popote. Sí, entonces se pone el el popote hasta la garganta y se toma el jugo de limón directo a la garganta. No permita que el jugo de limón toque sus dientes porque lastima y daña la dentina de los dientes. Ese es el único cuidado que hay que tener con la cura del limón. La cura del limón consiste en tomar 15 limones en 5 horas, 15 limones en 5 horas. Toma usted el 1, el 2 y hasta el 3 y ahí son 6 limones. Eso es suficiente para terminar con los síntomas en vías respiratorias altas. Ahora, que si usted ya presenta fiebres, escalofríos, dolores de huesos, entonces y además perdió el olfato y perdió el gusto, pues entonces ya le recomendamos hacer la cura completa. Le sigue en la cuarta hora 4 limones y en la quinta hora 5 limones. Y en total 1 más 2 más 3 más 4 más 5 en 5 horas son 15 limones. Y miren, no hay virus y no hay bacteria que aguante el jugo de 15 limones en 5 horas en nuestro cuerpo. Pueden hacer el experimento que quieran, háganlo en laboratorio y verán que virus y bacterias se mueren con el ácido ascórbico o con el jugo de limón. Esto es muy interesante, muy importante. Ahora, un ejemplo, nada más un ejemplo. Cuando comemos ceviche, y obvio, yo no recomiendo los mariscos, pero sí recomiendo el pescado. Yo como ceviche de pescado y el pescado está crudo. ¿Cómo lo curamos? O sea, ese es el término tradicional para desinfectar el pescado. ¿Cómo lo curamos? Lo curamos con limón, lo embebemos, lo empapamos en jugo de limón, porque el limón mata virus y bacterias. De otro modo, corres el riesgo de caer con una intoxicación alimentaria, con unas diarreas terribles, caes al hospital. Esa es una manera tradicional de ver cómo el limón realmente es un antiséptico. Ahora, hay otra variedad para tomar el limón, otra manera de hacer la cura del limón. Esto es más reciente, esto es más nuevo. Ahora, con lo del COVID, con tanta gente que ha tenido estos problemas, bueno, he tenido que hacer mejoras a la cura. Entonces, recomiendo los mismos 15 limones, pero esta vez en tomas de 5 limones, jugo de 5 limones, en un cuarto de litro de agua o en medio litro de agua, se toma 3 veces al día. 5 en la mañana, 5 en el mediodía, 5 en la noche. También hay personas que han utilizado hasta 10 limones en una sola toma, en un litro de agua. Ahora, esta agua no lleva azúcar. Puede llevar sal rosada del Himalaya, media cucharita o un cuarto de cucharada de sal rosada, pero no lleva azúcar. Esta es una limonada agria, de puro limón. Y también funciona, por supuesto. Y dentro de las medidas naturales, resolutivas, tenemos otra cura que yo llamo la cura fuerte, porque esto todavía va más allá del limón. Cura fuerte de limón, ajo, cebolla, jengibre, cilantro y perejil. Esta es una cura tradicional. Esto yo no lo inventé. La cura de limón, a mí se me ocurrió un día que yo estaba muriéndome de una fiebre tifoidea, de una diarrea que me estaba deshidratando y que me estaba matando prácticamente. Pero esta cura, la cura fuerte de limón, ajo, cebolla y jengibre es tradicional. Y se utilizan dos litros de agua, dos cebollas maduras, cuatro limones, cuatro dientes de ajo, un trocito de jengibre, una ramita de cilantro y una de perejil. Se pica todo, se mezcla, se cocen por cinco minutos, se hierve por cinco minutos y se toma como té caliente. Puede estarlo tomando durante el día, cada hora, cada dos horas, estar tomando un té caliente de esto. Y esto, hay muchos testimonios, sobre todo en la social media, de profesionales de la salud incluso, que han sanado ellos y han sanado a sus padres y a su familia con este remedio tradicional al que yo le agregué las propiedades del cilantro y el perejil. Otra medida resolutiva, sobre todo si pareces de anosmia, es decir, si te está faltando el sentido del olfato y el sentido del gusto. Esto se llaman vaporizaciones, se pone agua a hervir y ya que esté hirviendo, se sirve sobre una vasija y en esa vasija colocamos, puede ser agua sola. El agua sola por sí sola, el calor del vapor mata el virus, ¿sí? El calor del vapor mata bacterias. El vapor en sí disuelve y diluye las flemas y es más fácil que las eches afuera. Pero si además del vapor de agua vas a respirar una planta, la esencia de una planta como el romero, que tiene propiedades antisépticas, es antibacteriano, es antiespasmódico, es depurativo. Bueno, si además de romero le pones eucalipto, le pones menta, pues esto va a servir muchísimo más. Estas plantas funcionan también como antisépticas. Hay otros remedios resolutivos que se están usando ya en muchos países de manera tradicional. Se usa la planta artemisa, se usa la planta de romero, la planta de menta, la planta de eucalipto. Y la ventaja de estar tomando el té es que al mismo tiempo puedes estar respirando el vapor. O sea, puedes tapar el vapor con las manos y respiras el vapor y tomas el té. En la vaporización solamente respiras el vapor, pero la vaporización es mucho más fuerte. El vapor de agua penetra hasta los senos paranasales y limpia todo por dentro, los senos paranasales. Luego tenemos dentro de las medidas resolutivas el uso de aceites. Esto es muy interesante porque el aceite de orégano es famoso tradicionalmente para problemas crónicos, por ejemplo, de bronquitis, de tos y demás. Se puede usar aceite de orégano. Por favor, mucho cuidado con el aceite de orégano que, como es un condimento, puede irritar el estómago. Se utiliza una gota, a lo mucho dos gotas, diluidas o disueltas en aceite de olivo. En una cuchara de aceite de olivo le pones una o dos gotas del orégano y otras dos gotas del aceite de menta. La menta y el orégano juntos son tremendos antisépticos de las vías respiratorias. Y para que no le irrite el estómago, por favor, dilúyalo en aceite de olivo puro, extra virgen, prensado en frío. Y existe otro aceite que normalmente yo lo utilizo para subir el sistema de defensas. Y este se consume, se puede consumir en líquido o en cápsulas. La recomendación es usar tres gramos de este aceite o tres mil miligramos, tres cápsulas de mil miligramos, por la mañana, la mediodía y la noche cuando ya está la enfermedad establecida. Si es para subir las defensas y prevenir, entonces con tres cápsulas diarias es más que suficiente. Entonces, el aceite de linaza tiene omega 3, omega 6, omega 9, que ayuda a reparar el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema también hormonal. Pasamos ahora, dentro de las medidas resolutivas, a los nutracéuticos. Y dentro de los nutracéuticos, que son productos concentrados con calidad farmacéutica, una planta medicinal que se llama chilcuaya, esto se vende en Sprite, esto ha sido buenísimo para las personas que llegan incluso al consultorio y traen el problema ya en la faringe, en la garganta, traen síntomas, tres Sprite de estos hace que la salivación arrastre toda la flema y la trague, y entonces al tragarle el ácido del estómago, pues acaba con el virus, el ácido clorídrico del estómago acaba con virus y bacterias, pero también esta planta medicinal es antiséptica. Por último, en las medidas resolutivas, yo tengo cuatro fórmulas, cada fórmula tiene cuatro plantas medicinales, utilizo romagil, fuego azteca, teotihuacan y el cacáxtla. Bueno, el romagil tiene dos, entonces son tres por cuatro, dos, y dos, catorce. Aquí hay catorce plantas medicinales en extracto, concentradas. El romagil es un extracto, por ejemplo, de ajo y romero. El ajo es buenísimo como antiséptico, antiviral, antibicótico, antiparasitario, antibacteriano. Bueno, ya del romero ya hablé, y así las otras plantas medicinales, cuando hacen sinergia a estas plantas, ayudan a eliminar infecciones virales y bacterianas al mismo tiempo. Estas son fórmulas que yo diseñé hace prácticamente 30 años, y es con lo que yo me manejo en mis centros naturistas etiopáticos, tanto en los Estados Unidos como en México. Y esta es la última parte de las medidas resolutivas. Cuando llega alguien al centro naturista y que trae fiebres, escalofríos, viene muy enfermo, le hago cuatro sesiones de lavado de pies que se llama Futspa, con un aparato que se llama Cancún Futspa. Por la planta de los pies, al agua solo le colocamos sal de mar y las laminillas del aparato, esto es un cerebro, un microcomputador que manda una corriente eléctrica al agua, ioniza el agua, y el agua ionizada abre los poros de la planta de los pies, y por esos poros salen, pues prácticamente metales pesados, químicos, venenos, sale levadura, y por supuesto, clínicamente, por los resultados que yo observo, pues virus y bacterias también salen por ahí. ¿Por qué? Porque con cuatro terapias que son dos horas continuas, eliminamos el 50% de los síntomas en solo dos horas. Este es mi arma secreta, por decirlo de algún modo, para resultados extraordinariamente rápidos. Es un sistema de limpieza y desintoxicación para sacar virus, bacterias, hongos, y químicos y venenos de la sangre hacia afuera, prácticamente casi sin efectos colaterales. Para que un terapeuta pueda hacer medicina etiopática, primero debe de convertirse en promotor de salud natural. Esta persona debe predicar con el ejemplo. Esta persona debe hacer, debe de eliminar de su dieta, esta es la medicina etiopática, la dieta etiopática. Hay 50 alimentos que enferman, hay 50 alimentos que sanan. Debe eliminar los 50 alimentos que enferman, comer de los que sanan. Le dan reversa prácticamente a diabetes, artritis, alta presión, y enfermedades crónicas y degenerativas. Pues este es prácticamente mi conferencia. Creo que no me pasé en tiempo, más que dos minutos. El antídoto en contra del miedo es el conocimiento. Gracias a todos, bendiciones y gracias por la invitación y estaremos en comunicación para el futuro. Gracias.